Música Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Ernesto Echeverría Ispuro, aseguró que el pago de los trabajadores del Hospital General está resuelto, después de que algunos denunciaran anónimamente que se retrasó el pago de la segunda quincena de julio. Música Tular de la Secretaría de Innovación Gubernamental, Karim Pechir, detalló que tiene 60 días para que se instale el Consejo, el cual estará compuesto por varias hectáreas de gobierno del Estado, pero también por las cámaras y actores sociales. Música El alcalde municipal, Sergio Torres Félix, negó que la comuna esté obstaculizando datos solicitados a través de las EIPES, tal como lo acusaron este lunes asociaciones civiles como la Iniciativa Sinaloa y MIUAS. Música Le dará el voto de confianza al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, aseguró Miguel Ángel Camacho Sánchez, por lo que espera que resuelvan a su favor la impugnación del proceso electoral de la Alcaldía de Aome. Música 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 Música